Dios te salve María Llena tú eres de gracia El Señor siempre contigo está Dulce Madre de amor Dios te salve María Llena tú eres de gracia Eres bendita entre toda mujer Eres Madre de Dios Santa Madre del Divino Verbo Intercede y rega por nosotros Ante Dios ahora y en la hora De morir Santa Madre del Divino Verbo Intercede y rega por nosotros Ante Dios ahora y en la hora De morir Dios te salve María Llena tú eres de gracia El Señor siempre contigo está Dulce Madre de amor Dios te salve María Llena tú eres de gracia Eres bendita entre toda mujer Eres Madre de Dios Santa Madre del Divino Verbo Intercede y rega por nosotros Intercede y rega por nosotros Ante Dios ahora y en la hora De morir Santa Madre del Divino Verbo Intercede y rega por nosotros 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 Antes de Dios ahora y en la hora De morir Santa Madre del Divino Verbo ¡Suscríbete!